hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre varis arduos y el sin sambu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el sin sambu y varis arduos una de las parejas más seguidas del mundo de las revistas han estado a la orden del día con un tema importante en los últimos días el sin sambu considerada una de las actrices más queridas de turquía decidió poner un inesperado punto y final a su carrera tras esta decisión mientras sus fans y los medios de comunicación se preguntaban por qué el sin sambu había tomado tal decisión varis arduos no se quedó callado e hizo una importante declaración el inesperado adiós de el sin sambu además de sacudir profundamente el mundo de las revistas turcas también creó un gran interrogante sobre cómo afectará a la carrera de varis arduos y aquí los detalles sobre la despedida de el sin sambu y las declaraciones de varis arduos la inesperada despedida de el sin sambu el sin sambu era conocida como una de las actrices más queridas y conocidas de turquía durante muchos años fue uno de los nombres más sonados en el mundo de las revistas con sus series de televisión películas de cine y proyectos publicitarios sin embargo sorprendió a todos con una inesperada declaración que hizo recientemente con un vídeo publicado en su cuenta de las redes sociales el sin sambu anunció que se toma un descanso en su carrera como actriz y que se alejará de los escenarios durante un tiempo en la declaración de el sin sambu aunque no compartió las razones de su pausa profesional en detalle se entiende que decidió alejarse de la actuación por un tiempo con su deseo de centrarse en su desarrollo personal y en nuevos proyectos la decisión de sangu ha creado un gran efecto de choque tanto en sus fans como en el mundo de las revistas declaración de varis arduos uno de los nombres que no se ha quedado callado tras el adiós de el sin sambu ha sido el de varis arduos los fans de esta pareja seguidos de cerca por el mundo de las revistas esperaban ansiosos la declaración de varis arduos arduos declaró que apoyaba la decisión de sangu y comprendía la importancia que concedía a su desarrollo personal en su declaración en las redes sociales varis arduos dijo respeto la decisión de él sin de hacer una pausa en su carrera apoyo su deseo de centrarse en su desarrollo personal y en nuevos proyectos siempre estaré con ella y seré su mayor apoyo en este nuevo viaje mientras que la declaración de arduos demuestra una vez más lo fuerte que es la relación entre la pareja sus fans también expresaron su satisfacción por esta actitud en las redes sociales reacciones de los fans la despedida de el sin sambu y las declaraciones de varis arduos fueron recibidas con gran interés en las redes sociales los fans de la pareja hicieron comentarios positivos asociando esta inesperada decisión con la libertad y el desarrollo personal a él sin sambu le llovieron mensajes de apoyo en las redes sociales afirmando que estarían con ella en este nuevo viaje este acontecimiento también se ha convertido en un gran tema de conversación en el mundo de las revistas turcas mientras se espera con impaciencia cuando volverá el sin sambu a las pantallas y los nuevos proyectos de varis arduos las especulaciones sobre el futuro de la pareja también han cobrado fuerza así la inesperada despedida de el sin sambu y las declaraciones de varis arduos han reflejado al mundo de las revistas las preferencias profesionales y de desarrollo personal de una de las parejas más populares de turquía se sigue esperando con impaciencia lo que sucederá en un futuro próximo con respecto a las carreras y las vidas privadas tanto de el sin sambu como de varis arduos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós